Bueno, buenas afición, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Real Madrid contra PSG Uruguayo. El Real Madrid fue con Bruno, Guzmán y Marcos en el medio, y Courtois en el arco. Y el PSG se presentó con Terstey en el lucho de fuego delantero, Mauro en el medio campo y Bruno en el arco. Es un buen partido y comencemos. Arrancó el partido, la pasa Marco para Bruno, al arco, gol, gol, 1 a 0. 1 a 0 el Real Madrid, ya va liderando en el minuto número 1 con un golazo, bastante sorpresivo de parte del conjunto merengue. Y ahí se muestra el PSG en la contra. En el Santiago Bernabé, la día de lucho de fuego, se demarca como más lucho de fuego al arco. Gol, no, no pará, no, no, no. Fue medio engañoso también, pegó en el sexto de básquetbol, pero no, no, no fue gol, aunque la verdad fue un buen bombazo. La tiene ahora Bruno, el capitán del conjunto merengue, tratando de sacarse la marca de Mauro. Tiene habilitado Marcos para el pase, la tiene Bruno que puede que quiere probar el doblete. ¡Afuera! Saque banda para el peso jeruguayo. Bastante contento y cómodo el conjunto merengue, superando el primer minuto de partido, buscando la superioridad por dentro, en el minuto número 1. Ahí la pasó Bruno para el lucho de fuego, que le pide a su equipo que se ordene. Se regatea Marcos, la sigue moviendo el capitán del conjunto del PSG. Ina, con una buena salvada. ¡Bien igual, Lucho! La pasó para Guzmán, la tiene Gumi. Ahí va Lucho y fuego, tratando un buen pase para Tartén, la tiene Axel, la mueve por la banda derecha, habilitado para Mauro, no fue bueno el disparo. Habilita, obisios, robenisios, vino para Danza, ¡no! Retoma la Casa Blanca del saque de banda. Ahí retoma el Real Madrid, estaba Lucho y fuego jugando con las figuritas del campo, parece, acostado. Bueno, la tiene Bruno nuevamente, buscando el pase para Ina, la tiene Tartén, ¡no! 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 ¡No que erró debajo del arco con el arco solo! ¡Manco de mierda! No lo pueden creer ni sus compañeros. Están todos como locos, el cámara, la tribuna, no se puede creer. Los hinchas del Real Madrid festejan el error tremendo cometido Axel, que erró abajo del arco, no se puede creer con el arco solo. Se salvó arañando del 1 a 1. Buen retome de Bruno, que va a retomar el Real Madrid de la banda. La tiene Marcos el 10, la pasó para el capitán, la tiene Bruno, se le fue, retoma el capitán de la Casa Blanca. Van a retomar, juegan rápido con Ina, la pasan nuevamente para Bruno, intentarán pared para sacarse la marca de Lucho y fuego, siente la presión, entró un hincha a marcar el conjunto perenque, no tiene nada. Bueno, se sigue el juego. Bruno haciéndola de 33-14. La tiene Bruno, la manda larga, la va a buscar Ina, trata de cortar Bruno con buena calidad, se le fue. La tiene Ina. Le pide a sus compañeros que se ordenen, parece que va a ajustar pase con el capitán, despejó Mauro. Saque de banda nuevamente para el Real Madrid. Sin duda, el Santiago Bernabéu es víctima de un partidazo, estar metiendo estos dos conjuntos, el Real Madrid y el PSG Uruguayo. Que tiramos un dato, la única vez que el Real Madrid le pudo ganar al PSG Uruguayo, fue un 8-2 en el que Lucho y fuego no participó. Por lo tanto, Lucho y fuego es el único jugador de este conjunto, que no ha sido víctima de ninguna derrota contra el Real Madrid. Sacando un empate 3-3 en la ida de Champions, que después, con un memorable 7-3, lograron ganar la vuelta. Ahí van a retomar el lateral PSG Uruguayo, la pasó Ter Tegen, la mueve Mauro contra la marca de Marcos, la tiene Mauro, la pasa para Lucho y fuego, Lucho y fuego la pasa para Bruno, la tiene Bruno, controla, la mueve el 1 del conjunto parecino, la tiene mano a mano contra los dos arqueros, la tiene Bruno, buen paso infiltrado para Mauro, que no la puede colocar, se revuelven un poco ahí, no saben quién le va a pegar sin Mauro o Bruno, la tiene Lucho y fuego ahora, que logra robar Marcos, rebota en Mauro, afuera, saque banda para el conjunto merengue, que la juegan rápido, la tiene Bruno, que la pasó para Marcos, ahí va el conjunto merengue contraatacando, ahí logró despejar Guzmán, siendo jugador del Real Madrid, qué raro, bueno, se sigue jugando, la tiene Bruno ahora, parece que va a ser un enfrentamiento, entre Bruno y Ter Stegen, viejos rivales, la tiene el capitán de la Casa Blanca, que la mueve con bastante claridad, la pisa la mueve, dejando atrás a Ter Stegen, trata de presionar, pero con un buen toque, se la queda en las manos, la esférica, el capitán del Real Madrid, que la trata de pasar para Ina, la tiene Marcos, Ter Stegen de cabeza, gol, gol, de Ter Stegen, uno a uno, empatado en el partido, los del París, ahí la mandó Bruno de arco a arco, pero falló, retoma el PSG Uruguayo, de la banda Luchifuego, la pasa para Mauro, la tiene el número 11, pica al extremo, la manda al arco, Bruno, la tiene Marcos ahora, con la marca de Ter Stegen, pasa el estado para Ina Courtois, pero la sigue moviendo, y la perdió, la tiene Luchifuego al arco, rastrera, Bruno, atajó nuevamente, el capitán, que ahora parece que cambió, la tocó por último Luchifuego, va a retomar Bruno, que va habilitado por la banda izquierda, Ina, Bruno, que despeje que metió el arquero del París, la tiene Guzmán, que la pelea aérea contra Ter Stegen, la sigue moviendo con toque, la pasa para Ina, la tiene Ina al arco, afuera, que despeje impresionante, hizo el arquero del París, una locura, Lucho, unas palabras, la retoman ahora los del PSG Uruguayo, 1 a 1, el partido puede ganar cualquier conjunto, Lucho, 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 una palabra por el gol que raste, se sigue, se sigue, se juega, la tiene Lucho y Fogora con pase Bruno, ve habilitado Ter Stegen, buen pase por la banda izquierda, recortó Bruno, que se adelantó, la manda al arco, afuera, no fue bueno el disparo, será saque banda para los del París, que hasta ahora 1 a 1 el partido, con gol de Bruno en el minuto número 1, y gol de Ter Stegen en empate, en un rebote que salió mal de cabeza, en el minuto número 5, la tiene Mauro ahora, lo ve a Ter Stegen habilitado por la banda izquierda, pero con la marca de Ina parece que se le complica, parece que será saque de banda para el conjunto del Real Madrid, se está atando los botines Igna, la tiene Marcos, el Real Madrid quiere seguir, la tiene Lucho y Fogora, la manda afuera, estúpido, no, última hora, encarna al cámara en directo, no es mi novio, es mi mejor amigo, con derechos, es mi mejor amigo, con derechos, no es mi novio, es mi mejor amigo, con derechos, bueno, vamos a ir al partido, que es lo importante, gracias, recién hubo tremendas jugadas, pero la sacaron para afuera, va a retomar la casa blanca, que la tiene Marcos, que se despeja de Ter Stegen, Ter Stegen dura a robar, ¡Gol! ¡Gol! para el 2 a 1, los del París remontan con doblete Ter Stegen, minuto 5 y minuto 7, y como Igna dijo que siguieran de largo, y sus compañeros aceptaron, vale el gol, la tiene Bruno, se sigue, se sigue, se juega, se juega, la sigue moviendo Bruno, sacándose la marca de Mauro, con facilidad, la tiene Bruno, que la piensa para mover la Marcos, o habilitado de Igna, por la banda izquierda, la tiene Bruno, que quiere mover el doblete, la sigue moviendo en solitario, el capitán del Real Madrid, que la pasó, la pasó mal, la tiene Ter Stegen, Ter Stegen, Ter Stegen, Ter Stegen, Hattri, 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 marcalo, marcalo, gol, 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 gol de Ter Stegen, presión de lucha y fuego, asistencia de Mauro, y gol de Ter Stegen, para un golazo, de la Trinidad del París, este tridente, juega y juega, 3 a 1, el partido, logra remontar espectacularmente, los del París, y ahora, parece, que va a retomar el corner, el conjunto merengue, en las piernas de Gumi, o de Bruno, parece que lo va a retomar Bruno, que le pide el cambio a su compañero, lo tiene Bruno, rozando, los 10 minutos de partido, la logran robar, la tiene Marcos nuevamente, la despejó lucha y fuego, retoman rápidamente, arco arco Bruno, afuera, saque banda, para el conjunto del PSG Uruguayo, impresionante la remontada, que han logrado estos 3 jugadores, comandando al PSG Uruguayo, a la victoria, por 3 a 1, en la cancha del Real Madrid, comandados por Bruno, una locura, lo que juega el tridente del PSG Uruguayo, y van a retomar, desde el arco, la tiene lucha y fuego, el capitán del PSG, la tiene lucha y fuego, que la sigue moviendo, manda al arco, rastrera, afuera, saque banda, para el Real Madrid, Tersten descansa lucha y fuego, por lo que ro, ahora el que ro, adelante mi loco, ambos jugadores, han hecho un partidazo, sin igual, y ahora va a retomar, el Real Madrid, de la banda, buena acción, de lucha y fuego, hacia el arquero del Real Madrid, el capitán del Real Madrid, lo apura Igna, y no es para menos, el PSG va liderando, 3 a 1 el partido, la tiene Bruno, siendo marcado, por la marca de Mauro, logra despejarse de él, tiene el paso del estado, para Marcos, pero Marcos, siendo marcado por lucha y fuego, se le complica, no logra robar Mauro, la sigue moviendo Bruno, la mueve el 7, con tranquilidad, ahí va a retomar, de la banda Bruno, parece como que salió del área, al momento de tirar la pelota, podría ser una polémica a mano, pero la tiene Igna, mano a mano con Bruno, ¡Gol! 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 Courtois, el minuto número 10, para el 3 a 2, el descuento, el árbitro dijo, que fue gol, aunque fue bastante polémico, pero el partido ahora está, 3 a 2, la tiene Luchy ahora, la mueve Luchy fuego, con tranquilidad, la mueve el 30, logró despejar, el Real Madrid, se sigue, se sigue, se juega, se juega, aparte de eso, lo estamos queriendo, en el Santiago Bernabéu, sale Bruno, el capitán, con la número 7 en la espalda, enfrentándose a Ter Stegen, la rebota, logró robar Mauro, la tiene Mauro, la tiene el extremo, la pasa para Luchy fuego, capitán, la mueve el delantero, del PSG uruguayo, entre líneas, trata de regatearse, pasa desapercibido, palo, no, el palo le negó el gol, después de regatearse, al Real Madrid, la tiene Bruno, ahora el arquero del PSG, buen pie a pie, pero con la marca de Marcos, se dificultó, la tiene Luchy fuego nuevamente, que buen pase de tacos, que distinguido para Bruno, Guzmán en la intercepción, la mueve Marcos, contra Bruno, habilitado Marcos, rebotó en Bruno, y ahora, la tiene su tocayo, se resbaló, pero siguen jugando, la tiene Marcos ahora, el Real Madrid, sigue tratando de buscar, la superioridad, logró despejar Luchy fuego, la va a retomar, el conjunto de la Casa Blanca, ahí podemos ver a Guzmán, que la pide a gritos, la tiene Mauro, gol, gol, del extremo del PSG Uruguayo, que logró robar, que logró meter un golazo, y ahí va Bruno Arco Arco, pelota en línea, ay que cerca estuvo, ser un golazo, hoy ahora tenemos el contraataque, que en el VAR podemos ver que fue mano, mano de Marcos, pitará el árbitro penal, el árbitro pitó córner, que extraña, acción de parte del árbitro, pero bueno, se seguirá el juego, impresionante los tres disparos que tuvimos ahí, juegan rápidamente el córner del PSG, la tiene Mauro con pase de Bruno, la mueve el número 11, la piensa al extremo, logró robar muy bien el capitán del Real Madrid, que buen pie a pie, impresionante el regate que está metiendo, corte de Mauro para Ter Stegen, la tiene Axel, la mueve Ter Stegen con pase para Luchy fuego, la tiene Luchy, logró robar el Real Madrid, Bruno Alarco, gol, del capitán de la Casa Blanca, los merengues, tienen esperanza nuevamente, con un 4 a 3, Luchy fuego, pase para Ter Stegen, que logró rebotar en Igna, buen corte del arquero, la tiene Igna, logró despejar Mauro, se rebotó en Igna, así que saque de banda, para el PSG Uruguayo, ahí podemos ir a un primer plano del cámara, la pasa Mauro para Ter Stegen, la tiene Ter Stegen con la habilitación de Bruno por la izquierda, casi, casi gol de Marcos, que no la puede controlar bien Axel, saque de banda para el PSG Uruguayo, retoma Luchy fuego, la pasa para Mauro, la tiene el extremo izquierdo, la mueve el 11, dejando afuera Marcos, el 11, arquero, la tiene Mauro, parece que Bruno se la pide, Mauro la pasa para Bruno, dale, dale, se le movió el arco, buen intento de Bruno, pero afuera, retomará el Real Madrid, que ahí va Luchy fuego, para pasarles la pelota, la tiene Bruno, el capitán que ha metido un doblete, ha dibujado un doblete, en el minuto número 1, y en el minuto número 12, habilitado con Marcos, que también está haciendo un partiazo, en la esquina izquierda, Ina cortó en el mediocampo, y Guzmán ahora se encuentra el arco, la tiene Bruno, que nuevamente la manda el arco, arco, afuera, bastante lejos, pasó esa pelota, saque de banda, la tiene Bruno, la pasó para Ter Stegen, la mueve Axel, el autor del hat-trick, la pasa para Luchy fuego capitán, la mueve para Mauro, que también metió un gol, en el minuto número 11, la tiene Mauro, Mauro que la pela con Bruno, uy, que tranque feo, pero no fue falta, el árbol dijo, siga, siga, la logró despejar Mauro, va a retomar el Real Madrid, dale, dale, que toma para tu mamá, para tu mamá, ya estamos en el minuto 14, partido, pero la acción sigue subiendo, la pasó Bruno, para los jugadores del Real Madrid, cortó su tocayo, con mucha claridad, partidazo de los dos Bruno, tanto del PSG, como el del Real Madrid, la logró robar Marcos, pica Marcos, Luchifuego con el despeje, Luchifuego con el despeje, en zona de peligro, le da esperanza, el PSG Uruguayo para remontar, centro de marco, cabeza digna, fuera, lateral, para los del París, Luchifuego promete, una victoria parecida, contra los del Merengue, baby, tú eres mala, ahí va a retomar lateral, Luchifuego, el capitán del PSG Uruguayo, la tiene Axel, mano a mano, contra Bruno, la mueve la pisa Axel, se le complicó con la defensa de Courtois, la tiene Bruno ahora, pero el del París, la pasa para Luchifuego, la tiene Luchifuego, caña a Courtois, la sigue moviendo Luchifuego, que logró despejar, la tiene Bruno ahora, capitán del Real Madrid, trató de robar Ter Stegen, la sigue moviendo Bruno, despejó Luchifuego, ahí van con el córner los de la Casa Blanca, la tiene Igna, que la para de pecho y la mueve, se descruza de Luchifuego, pero rebotó en Mauro, saque Banda para el Real Madrid, la tiene Igna, la pasa para Bruno, parece que va a ser él quien ejecute el lateral, la mueve Bruno de taco para Igna, la tiene Igna, la devuelve para el capitán, palo ahí afuera, ahí podemos ver, que vamos a pasar ahora en la pantalla, a los jugadores suplentes del Real Madrid, dos estrellas como Rodri y Alejo, Alejo es jugador del PSG Uruguayo, que hoy se enfrenta a ellos, con el Real Madrid, la pasolina para Guzmán, logró robar Luchifuego, se pasa a Marcos, la sigue moviendo Luchifuego, ¡Es ahora Lucho! enfrentándose uno a uno al conjunto del Real Madrid, ¡no! la arcó afuera, saque Banda, para el PSG Uruguayo, la tiene Bruno ahora, la piensa el número uno, esperando que Igna entre al arco, muy buen fair play de parte del jugador, la mueve Mauro para Bruno nuevamente, trata de robar Marcos, la logra robar, despejó Luchifuego, será saque Banda para el Real Madrid, la devuelve Luchifuego para Marcos, la tiene el 10, la tratará de mover el mediocampista, la movió para Bruno, la tiene el capitán de Real Madrid, que perfila al centro, Luchifuego despeja, ¡no! Gol en contra de Luchifuego, es un momento triste para el PSG Uruguayo, sin ningún tipo de alamando Luchifuego, probando arco a arco, afuera, no lo puede creer el capitán, sus compañeros tratan de levantarle el ánimo, pero la verdad es un momento triste, a pesar del partidazo que hizo, 4-4 queda este partido, y estamos por jugar los últimos minutos, puede ganar quien sea, en este próximo gol de oro, 4-4 está este partido ahora, y puede ganar cualquiera en este picante amistoso, entre el PSG Uruguayo de Luchifuego, y el Real Madrid, veremos quién gana ahora, me están avisando por acá que la cucaracha, que van a ver unos próximos cambios, dos cambios tenemos, parece que van a entrar los suplentes que tienen gana, de jugar que están fresquitos, para arrancar el partido, en los últimos minutos, vamos a ver qué acontece ahora el partido, van a seguir jugando un poco más el plantel, como está ahora el conjunto merengue, la tiene Bruno, viene hablando con el técnico, y parece que va a ser sustituido, así es moviendo Bruno contra Mauro, demostrando habilidad y plenitud, están por presentar los cambios, en cualquier momento, la trata de robar Mauro, justo como metió su gol en el minuto número 11, la tiene Bruno, tratando de regatear a Mauro y a Axel, la salva Ina Courtois, antes que se vaya, la pasa para Bruno, la mueve Bruno todavía, en zona de eje, teniendo cuidado con el robo de Mauro, ay por poco mete un doblete robando, la tiene Bruno, que la sigue moviendo, hasta ahora tranquilo el partido, la lograron robar, la tiene el luchifuego, la manda a la estrella, la ataja Bruno, la manda Bruno para Ina, buen despeje del luchifuego, la tiene Bruno ahora, mano a mano contra Guzmán, me ha habilitado el luchifuego, pero la quiere mover por la banda izquierda, la sigue moviendo Bruno, en los últimos minutos, la pasó para el luchifuego, la tiene el luchifuego, mano a mano contra Ina y Marcos, la mueve el luchifuego, se despeja Caño a Courtois, la sigue moviendo el luchifuego, se desmarca, se le complicó la salida, y ahí van a presentar los cambios, para el último minuto del Real Madrid, parece que el partido terminó, para Bruno y para Ina, que metieron un partidazo, y van a entrar Rodri y Alejo, esos son los cambios presentados, para los últimos minutos, del partido, 4-4 del encuentro, la tiene Alejo y Rodri, que la mueven mano a mano, la devuelven jugando entre sí, entraron bastante frescos, a los últimos minutos de partido, con toda la nafta, tienen unas ganas de jugar impresionantes, la mueve Rodri, buscando el pase para Alejo, no fue bueno el pase, la tiene Marcos ahora, que la pelea mano a mano con Mauro, en el centro del campo, la pasó para Rodri nuevamente, se regatea solo este muchacho, la pasa para Alejo, despejó el luchifuego, la sigue moviendo Alejo, pase tajo para Rodri, la tiene Rodri, que trata de regatear a Mauro, se sigue jugando, en las últimas del partido, la pasó para Marcos, Marcos devuelve, en zona de disparo, afuera, bastante lejos, pasa esa pelota, la tiene Bruno, que la pasó para el luchifuego, la tiene el capitán, que la mueve para Tertén, la tiene Tertén, mano a mano con Alejo, la pasó para Mauro, la sigue moviendo del tridente del París, la tiene Tertén, que la pasó para el luchifuego, tuvo un cruce con Mauro, pero la dejó bastante llena a Mauro, nooo, lo que erró Mauro, con el arco solo, la tiene Rodri ahora, que busca el pase para Alejo, que se descruza, va a buscarla Mauro, para tratar de enmendar su error, la tiene Mauro, mano a mano con Marcos, logró despejar Marcos, se plantó bastante bien el 10, la pasó para Alejo ahora, Alejo, pase tres dedos para Rodri, y despejo el luchifuego, le rebotó mala a Gumi, y Tertén la mandó para Bruno, está jugando el último minuto de partido, la tiene Bruno ahora, buscando el pase, para tratar de definir el gol de oro, y la movió para afuera Alejo, la tiene Bruno, retoma Marcos, la pasó para Alejo, no fue gol en el pase, saque banda para el PSG, la tiene Tertén, que la pasó para Mauro, Mauro pica por la banda izquierda, tratando de conectar el pase, la pasó para el luchifuego, la tiene el luchifuego, ooooh, tuvo un cruce ahí con Marcos, y se fue, la tiene Marcos, despejó el luchifuego, la tiene luchifuego, jugando la última pelota, luchifuego al arco, goooool, la última, fin del partido, después de vencer todas las adversidades, luchifuego logra hacerse con el gol de oro, y el PSG remonta 5-4 el partidazo, me pongo, me pongo de pie, la verdad, de una locura lo que ha hecho, el capitán del PSG uruguayo, luchifuego, y bueno salvaje, ya sabes que te quieres suscribir, la verdad sinceramente fue un partidazo total, siento que todos estuvieron en la altura, y la verdad mis felicitaciones para todos los jugadores, te dejo varios videos por acá, el botón de suscribirte, por favor suscríbete, que nos apoyas un montón, y es totalmente gratuito, y te agradecemos un montón, hasta la próxima, salvaje, y ya sabes tres, te dejo unas 24, no te he llegué, así sabes que, te dejo problem k a la verdad le Timó, te haga vulnerable, Gracias.